Hola otra vez, voy a hacer otro aprovechando que ahora puedo y estoy solo. Vamos a ver, en primer lugar os voy a enseñar la Sierra de Alcubierre, que es el sitio donde yo me he movido durante más de 30 años. Mira, esto está sacado del Google Earth, grabado. Mira, esta es la Sierra de Alcubierre. Aquí la máxima altura es de 848 metros, pero es una maravilla. Yo aquí me he movido durante 30 años o 35 porque mi pueblo está por aquí, por aquí, por aquí me he criado, ¿sabes? Y Zaragoza está al otro lado. Esta sierra vertebra la provincia de Huesca y Zaragoza. Está entre allá, al otro lado sería Zaragoza y en este lado sería Huesca. Este es el canal imperial, el canal de los Monegros, que viene y entonces de este canal para abajo es todo regadío. Y antes era todo desierto de los Monegros también, pero ahora está súper regado, gracias a un canal que se hizo aquí, este, desde el pantano de la Sotonera. Entonces lo que quería enseñaros es, esta es la sierra pillada de punta. Vamos a recorrerla ahora por encima. Aquí, esta carretera que hay aquí, es la que, ¿ves? Esta subida, que es un camino de tierra, este sería muy de punta y para que los coches no vayan tan de culo, se pasa por este camino para subir arriba de la sierra exactamente. Por aquí me he movido yo, aquí había antes, antes de llegar los herbicidas, esto era un espectáculo. Y llovía más también. Aquí veremos, luego os enseñaré aquí una ermita, aquí hay una ermita abandonada que se cascaron bien en la guerra. Vamos a acercarlo un poquito más. Pasas, justo cuando subes este camino, llegas y pasas al otro lado, que esto es el paraíso. No sabes si los agricultores eran jardineros o agricultores. Entonces, el paraíso, fíjate qué cosa más simple, una sierra pequeña, porque, bueno, de aquí a aquí hay 10 kilómetros de ancha, en esta zona que es la parte más ancha, claro. Pero aquí había una ermita, que es la ermita de la Santa Cruz, que os lo enseñaré ahora, que ahí los republicanos se escondieron. Y desde este monte, que le llaman el Monte del Calvario, se cascaban los unos a los otros. Y la aviación la bombardeó, los obuses que le tiraban desde aquí hasta allá deshicieron la ermita. Total, bueno, y aquí que está el pueblo oyéndolo y viéndolo todo, porque está relativamente cerca. Entonces, una vez que saltas ya arriba a la sierra, vosotros imaginaos, aquí que subes que esto es Monte Oscuro, esto está todo, 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 todo lleno de pinares, todo, 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 pinares, salteaos con campos de cultivo. Imaginaos, antes de echar los herbicidas, tanto campo de cultivo, que criaba sus amapolas, toda serie de plantas naturales que se criaban a las orillas y dentro de las cosechas, que mermaban poco la producción. Poco, poco. No ha valido la pena tanta destrucción por la producción que se ha sacado de más. ¿Realmente ha valido la pena? Esa es la pregunta. Lo que había, lo que no queda, lo que no haía, por un poco más de... Esa es la gran pregunta y es la respuesta que nos han de dar los políticos que lo han autorizado, sobre todo los de Bruselas. Esa es una gran pregunta que hay que hacerles, si ha valido la pena, para la salud de la gente y todo lo que han destruido de naturaleza. Pero yo por aquí cuando iba, todo este camino, por este camino, por este camino, todo esto lleno de rapaces, conejos, culebras, insectos atutiplen de los que no pican. Porque al no haber aguas, realmente el mosquito que pica es el que se cría en aguas, balsas de agua dulce, que ponen muchos huevos y de ahí emergen mosquitos, pero aquí los mosquitos no picaban porque nunca ha habido cantidades de agua. Solo balsas y balsetes que ponían los cazadores para que bebieran los animales del bosque. Bueno, pues vosotros imaginad ir por aquí, por aquí, por aquí, ir por toda esta sierra que me la he pateado. Fíjate que cuando tenía 38 años me compré mi primer todoterreno y era un lada. Imaginaros con un lada por ahí, que donde no pasaba un land rover pasaba un lada. De estos todos que han sacado luego, son... Y luego aún me compré, lo tuve 10 años y aún me compré otro lada. Y os voy a enseñar lo de la... Lo de la... Aquí, esto es... Esta es la ermita de la Santa Cruz, Que era una preciosidad. Me cuentan los de allí, los del pueblo, que era un lujo de edificio, una pasada. Y allá es el monte del Calvario. Y desde allí se tiraban aquí, los de aquí, allí. Y había todo esto lleno de trincheras. Pero fijaos qué edificio. Es para verlo, ¿eh? Esto debía ser una maravilla espectacular de lo que ocurraban antes. Y mira cómo lo dejaron tú. Ahora, por favor. Y fijaos todo. Aquí es el monte oscuro que os he dicho. Y por ahí va el camino. ¿Ves? Ese es el camino, miralo. Que iba yo por ahí, que me lo he pasado. Y el pueblo estaba aquí abajo. Justamente ahí estaba el pueblo. Desde ahí lo veían todo. Esta es la... La de la Santa Cruz. ¿Ves? Qué... Qué maravilla. Y esta... Esto, que también está en plena sierra, en la parte que hemos volado por encima, esto era un pueblo que se llamaba Asteruelas. Y aquí había esta balsa. Antes estaba de tierra. Y ahora los cazadores la han puesto de cemento, pues porque se hunde, evidentemente. Lleve poco. Y vienen de cuando a cuando con cisternas. Para que luego hablen... Ahora no se puede hablar más de los cazadores. Se puede hablar más de los agricultores, que son los que han envenenado los campos. Han exterminado las especies. No va a quedar nada al final. Y a nosotros nos va a afectar. Y de hecho, nos está afectando hasta que nos extingamos también. Por culpa de toda la mierda. Que no vale la pena lo que han sacado por la destrucción que han hecho. Bueno, pues ahí en esa... Vosotros imaginaos todo esto que estaba de rapaces. Yo aquí me sabía o contaba más de 100 parejas de milanos. 4 o 5 parejas de águilas culebreras. 4 o 5 parejas de águilas reales. Águilas calzadas incontables. Esto era espectacular. Esto que parecía una ermita no era una ermita. Esto realmente era la iglesia del pueblo. Que había aquí un pueblo. Había aquí un pueblo que se llamaba Estenuelas. Y en el siglo XIII o eso, se murieron todos. Menos una pareja. Se murieron todos por aquellos tiempos de la peste. Llegó la peste negra, la bubónica o lo que fuera, y se murieron. Y entonces los dos viejos, quedaron dos viejos, probablemente es que tenían caballerías. Y las pulgas que propagaban la peste negra, pues huían del olor de las caballerías. De los mulos, de los burros, de los caballos o solo de los caballos. El caso es que igual los únicos que se salvaron es que tenían caballería. Aquí aún quedan los sillares, se ven los sillares de los cimientos del pueblo, de las piedras. Al final ya no dejaron nada y quedó solo lo que era la iglesia. Que también la bombardearon en la guerra civil. Y esto estaba de otra manera. Yo tenía por ahí unas tomas viejas de cuando estaba y esto luego los del pueblo lo arreglaron. Bueno, pues esto era un pueblo que los dos viejos que quedaron se fueron hasta el pueblo de Alao y dijeron, mira que nos ha muerto todo el pueblo. Y allí pues los acogieron, les dieron de comer, les dieron de beber, les dieron casa y todo. Y ahora pues, y todo el territorio este que es enorme de la sierra, enorme, no tiene agua, no tiene río, no tiene nada, enorme, 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 se anexionó al pueblo que atendió a esta gente. Y ahora ese pueblo, si era así, ha crecido así, porque está anexionado todo este pueblo que se llama Asteruelas. En esa balsa que habéis visto es donde se humilistraba el agua para beber todos. Antes se bebía agua de las balsas y lo que hacían era filtrarla con unos trapos blancos. Cuando llovía, pues para el uso o consumo humano, pues la filtraban con unos trapos blancos para quitar los gusanos. Allá bebían ovejas, perros, los caballos, para las gallinas, para todo, para los animales, para todo, o sea, para las personas y para todo. Y luego la hervían, supongo, y a beber y no pasaba nada. Sí, claro, luego les entró la peste negra, pero ya te digo que era por las pulgas que pasaban de humanos a humanos y hasta este matrimonio se salvó. Pues aquí en esta balsa cuando había pájaros, iban pájaros allí, aún va alguno, aún va alguno. De los pocos que hay, pues no les queda otro remedio que beber ahí. Y ahí he visto también pues bañarse águilas calzadas que aún quedan. Quedan, por ejemplo, tres o cuatro parejas de Milano Real, de Milano Negro y Milano Real. Tres, cuatro, cinco parejas no hay más. Cuando había ciento y pico queda alguna de culebrero alguna cuando había bastantes, queda alguna de calzada y entonces cuando pues no les queda otra se bañan todos los días, se bañan aquí. Yo algunas veces me he escondido justamente aquí debajo de estos, aquí en la sombra me he escondido y el pajarico pequeño igual está un poco lejos, sobre todo si se paran a beber aquí y no lo puedo hacer bien pero el pájaro gordo sale. Y luego también aquí, en estos de aquí, se paraban los azores. Aquí se paraban los azores en las ramas ahí a la sombra y como muchos palomos vienen volando de la parte esta de aquí atrás que ahora lo vais a ver, pues aquí estaban pacientemente los azores esperando. Ahora lo vais a ver. Esto es en plena sierra, ¿sabes? En plena sierra de Alcubierre. Una maravilla. Yo esto me lo han dado desde los 38 y habréis ido por aquí mil veces o más. Las palomas torcaces y las tórtolas y toda esta gente que venían volando por este lado para ir a la balsa a beber le salían los, por ejemplo, aparece por ejemplo, ahora vais a ver, una por aquí, una paloma torcaz que va a beber. Pues aquí yo he visto, lo he visto con mis ojos, no le he podido grabar nunca, pero aquí están esperando los azores y venían los azores por abajo y la paloma, viene por aquí la paloma y sale el azor por abajo y le salen razando ¡pam! y los enganchaba de la tripa. Aquí, alguna vez le he visto. Además, tú estabas escondido aquí a la sombra de estas sabinas, de estos pinos a la sombra para ver qué pájaros va a hacer pájaros. Ahí hice incluso una pareja de Verderón Serrano, cuando es de la sierra, en pleno verano, en merda a julio. Lo que pasa es que tampoco te puedes poner mucho rato porque ese cemento sube mucha luz y te fastidia los ojos, aun con gafas oscuras. ¿Sabes cómo irradia el sol monegrino? Porque estos son monegros, monegros. El sol monegrino te pega contra el cemento, ¡ay, te vas a leer ciego! No te puedes estar más que algún rato, ¿sabes? Y esto, toda la sierra hay, hasta los 848 metros que tiene Montoscuro, que es lo que hemos visto antes, pues incluso hasta ahí estaba sobrepasado por el mar. Estaba sobrepasado por el mar. Pues nada, aquí lo veis, este es el panorama. Yo he hecho este camino mil veces y he estado aquí y he hecho un montón de cosas. Y aquí, antes de arreglar el tejado, ahora también, pero cuando había cien y pico parejas de Milano, aquí encima se ponían, cuando estaban en ruinas de la guerra, todos los pollos antes de emigrar, pollos y adultos ahí, y se llenaban todos los arcos de la ermita, que estaba con arcos, todos llenos, llenos, llenos de Milano. Si pasabas por un camino que hay aquí, que es una caseta que hemos visto antes, que sería esta, este camino, pasabas por este camino, y esto que era, aquí tenía unos arcos llenos, 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 todo lleno, todo lleno. Total, que ya no quedan pájaros, porque cuando las vacas locas, pues les cambiaron el comedero de, antes había tantos aquí, porque en un pueblo que se llama Leciñena, pues dejaban, había un matadero de conejos y echaban los despojos del matadero a un sitio, o lo que obligaban era hacer una zanja y echarlos dentro y enterrarlos. Pero no los enterraban, solo echaban, echaban. Y entonces se llenaba aquello de bichos, cuervos, cornejas, cigüeñas, buitres, aguilucho lagunero, aguilucho al real, aguilucho cenizo, todos los milanos que aquí vivían, y claro criaban. Pero cuando llegaron las vacas locas, como prohibieron eso y que todos los despojos se los tenían que echar a unos contenedores esos verdes, pues entonces ya, ¿sabéis qué hicieron? Desaparecieron todas las rapaces de la sierra. Cuatro o cinco parejas han quedado. Y luego dice, sale una secretaria de la diputación de la DGA, del gobierno de Aragón, y sale toda ella, sube bien puesta de despacho que no había estado nunca aquí, dice, han desaparecido en el país, ha habido, en Aragón, ha habido una rebaja del Milano Real de un 90%, aproximadamente, según dicen los expertos, queda como un 10% de los milanos que había y no te explicas por qué o qué. Me cago, pues eso es lo que ha pasado y eso es lo que se ha hecho en este, pues este es el sitio, no espero que os guste porque es una maravilla. Aún así vengo, no hay rapaces, casi no hay pájaros, pero aún así vengo, vengo mucho porque ya me he acostumbrado, es un lujo poder andar por aquí, se respira todavía sano y lástima que haya tan pocos pájaros. Ahí están todas las especies, pero muy poquitas de cada, no como hace 20 años, que... Esto parece mentira, es como si fuese el semillero, el criadero de todos los pájaros que fueran luego a distribuir salas afueras. Parecía que aquí es donde se reproducían todos, porque por ahí ya no había a lo mejor los que había hacía 50 años, pero llegabas aquí y era como toda la vida. ¿Sí? El sitio, espectacular. y un poco más allá arriba, aquí arriba es donde está el bebedero que os hago yo tantos que van tantos pajaricos a beber, pues está por aquí, que es otro bebedero de cazadores. Este año lo han descuidado. Bueno, pues nada, no os enseño más de momento, este es mi coche, que lo dejé ahí para grabar y se me fue el dron hasta aquí, hasta aquí, casi mejor, porque así vemos toda la zona, lo preciosa que es, pretendía llevarlo por aquí sin que se viera el coche y se me fui hacia atrás, pero veí que estaba quedando tan bonito en la grabación que ya no quise rectificar. Hasta luego, nos veremos en otra ocasión y veremos más cosas. Gracias.